Comerciantes establecidos del mercado Pino Suárez denunciaron que una vez más el ambulantaje no solo ha regresado a los alrededores del centro de Abasto, sino que se ha duplicado. Expusieron que las calles Primavera, Bastar, Sozalla, Pino Suárez y Amado Nervo es donde más se han vuelto a colocar con triciclos, carretillas y en plena vía pública con cartones y bolsas. Aquí habían 267, teníamos detectado, ahorita hay 500. Alrededor de la periferia del centro, abarcando hasta el Parque Juárez, son 1.162 ambulantes. Eso es lo que hay, 1.162 ambulantes que están irregulares, no hay quien los controle. Aseguraron que esta situación es tolerada por el ayuntamiento de centro debido a que hay quienes obtienen ganancias. Dentro del ayuntamiento hay personas, funcionarios públicos que reciben el recurso de lo que se mochan, lo que se llama el cobro de derechos de piso. Eso es lógico, por eso es un gran negocio que ellos no quieren quitarse de encima. Allá afuera ya están vendiendo de todo, es un caos pues y verdaderamente pues ya la gente, los mismos locatarios nos están pidiendo pues el apoyo. Oye, no vendemos nada, nuestras frutas se nos echan a perder. Los comerciantes expusieron que sus ventas se ven mermadas hasta en un 50% y por ello urgieron para que exista una solución inmediata. Nosotros no estamos en contra de que no trabajen, pero sí que las autoridades vean, pues que le busquen un lugar, un sitio para que no nos ocasionen bajas en la venta de lo que es el mercado en general. Telerreportaje realizó un recorrido en la zona donde se apreció que lo que se comercializa va desde frutas y verduras de temporada hasta cubrebocas y chips para teléfonos celulares. ¡Gracias!